Música y por eso, me das mucho más pues mi nombre es Vengo por ello de Gustález y estoy a mi tiendo esposo Antonio Gustález más por el Nómero, que es que pues te va a tener el pen. A mi tímido. Bien, 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 bien. para nosotros es mi honor de que no nos llevo issue de esta educación y ser uno de parte de esta danza. Usted no se imagina curioso como nosotros nos sentimos en venir a este momento con tu amor. Y yo sé que la audiencia también va a disfrutar de este privilegio, hablar de este tema, hablar de las cosas, de las paradigmas y de los planos y otras cosas para este tiempo. Entonces, sin más, yo quiero que el Espíritu Santo, como les muestro en este sentido, tome y emprega a ser una de esas cosas. Amén. Amén. Pues, gracias, María, por darnos la oportunidad de a través de estas redes, pues, llegar a las mujeres mayormente, que es mi objetivo en el día de hoy, llegar y tocar el corazón de esas mujeres que en un momento de su vida están pasando por un momento de instintos fial, y Dios nos ha dado una palabra para impactarla y despertar a este punto, si no así es, ok, si no. Entonces, pues, vamos a hablar bajo el tema, todos los espermas cercanos no son dependientes. Es un tema que es un poquito controversial, porque sabemos la historia, pero antes vamos a leer en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, vamos a tener el texto de los países, y dice, todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ovni y Pines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en el que Cana ofrecía sacrificio, daba a Penín a su mujer, a sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su padre. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Cuando hablamos de esta historia, muchas veces, como mujer nos identificamos con Ana, porque a veces sentimos que, aunque tengamos hijos físicamente, pero a veces tenemos una necesidad profunda como la tenía Ana, y sabemos que en aquel tiempo, para una mujer que no tenía hijos, era una gran afrenta. O sea que, aparte de que Penina se encargaba de hacerle la vida imposible a Ana, también la sociedad la aceleraba, y también la sociedad hablaba de ella. O sea que Ana estaba cargando con una carga tan grande en su espíritu y en su alma para en el tiempo que le tocó vivir, que le era difícil, pero en este día Dios nos ha traído una palabra, gloria a Jesús, y es que, aunque el que Ana tenía una esposa llamada Penina que le dio hijos, y dice a Biblia que Dios no le había concedido a Ana que le dio hijos. O sea, era del designio y de la voluntad de Dios no dárselo en ese momento. Pero vemos, alabado sea el nombre de Jesús, que el hecho de no tener hijos no le daba derecho a Penina de gritarla y de entritecerla. O sea, cuando tú hablas con una persona y lo que tú le provocas es dolor, tú tienes que estar muy cruel para decirle una palabra que le hiera el alma, para entritecerla, decirle una palabra que en vez de llevarle gozo, alegría, es una palabra hiriente y es una palabra que te lleva a estar triste. La Biblia no registra el tiempo que pasó, pero fue un buen tiempo, no fue un año ni fueron dos años que Penina se mantuvo y gritando a Ana, porque dice la Biblia textualmente que el cara le daba una parte a sus hijos y a sus hijas, es decir, que tenía varios. Y como mujer sabemos que son nueve meses de gestación que debemos de pasar para poder tener un hijo. O sea, que si tenías seis hijos, vamos a decir que son casi seis años, de llanto, de lloro, de dolor, de tristeza, que esta mujer le provocaba a Ana. Entonces, aparte de que Ana personalmente se sentía triste y se sentía mal por no tener hijo, entonces tiene una que la ayuda, claro, ver que otros justifican mientras tú estás despegando. Entonces, hay una que te ayuda no a refugiar en Dios, hay una que te está ayudando a que te sientas más triste. Y que el diario vivir de tu vida sea lo otro. Yo me imagino que cuando Penina salía embarazada, Penina se los replegaba en la cama a Ana. Y mientras pasaban los meses y crecía la panza. Oye, es algo que es evidente. Tú tienes una bendición dentro, Ana entendía. Pero hay algo que me impresiona de Ana. Y es que Penina la irritaba y la intrigecía. Pero Ana no se dejaba mender. Ana nunca lloró frente a Penina. Ana nunca bajó de su nivel. Ana nunca confrontó a Penina en un tono de discusión. Ana se mantuvo en silencio. Y yo creo, gloria a Jesús, que Ana en este tiempo que ella tenía de persecución, vamos a decir, porque era una persecución que Penina le había abierto a Ana. Porque aparte de que tú tienes a los hijos y tienes a mi marido, también quiere mi gozo. También quiere robarme mi felicidad. También quiere quitarme mi estabilidad emocional y espiritual con tus palabras vivientes. Entonces, Dios no solo vela a horas donde Ana, ni la condición de Ana. Dios también vela a tus de tu hijo. Tú le vendes fría, y no tú al java, y no te íbamos, y no un jardín florecido porque tiene tus hijos. Y eso no te da derecho a venir a donde Ana y decirle, tú lo único que tienes es al cana. Porque dice la Biblia que el cana la amaba. O sea, lo único que tú tienes en esta casa es el amor con el cana. Pero el cana, como era la mujer que el cana amaba, tenía el poder y la facultad de decirle al cana, tú no vamos a estar con Penina, y nunca lo hizo. ¿Verdad que no? Nunca le puso en fe a Penina para que se casara. Pero Penina sí pasó. Entonces, cuando Dios ve la actitud de esta mujer, que es la misma actitud que debemos de tener las mujeres creyentes, y cuando Dios ve que una mujer está pasando por dificultades, y que está teniendo problemas, y muchas veces su matrimonio, que hay dificulta, que hay la palabra divorcio, separación, y que esa mujer hace silencio y va a la presencia de Dios. Dios está viendo las dos partes. Y yo caigo firmemente, que Ana era una mujer del paz. No solo ese día, Ana, dice que ese día fueron a celebrar la fiesta. Y en Deuteronomio 16 dice, que debían de estar contentos, que debían de estar gozosos, que debían de estar cantando. Entonces, yo traigo una fiesta donde hay que estar cantando, donde hay que estar bailando, y luego yo. Y por eso es que el cana dice, Ana, pero ¿por qué tú no bebes? ¿Por qué tú no bebes? Dime, ¿cuál es el problema? Entonces, mientras los jóvenes se están danzando y las doceñas se están danzando, entonces, ¿qué pasa? Ana no quiere comer. Ana no quiere comer. En un tiempo de gozo, donde se va a ofrecerle a Dios una adoración, un sacrificio, entonces Ana está triste. Pero hay algo que Ana no deja que venida, estorbe su adoración a Dios. Dice que Ana corrió y le dio. Y estuvo alegre. Y no estuvo más triste. Pero, ¿qué pasó? Pero, ¿qué pasó? Que Ana fue al altar a derramar sus labios, a derramar su alma delante del Dios Todopoderoso, porque tenía una gran necesidad que era no tener hijos, que no había podido tener hijos. Entonces, quizá la necesidad que tú tengas hoy sea otra. Quizás sí ya tienes ese hijo, pero está perdido en la droga. Está tu hija pendida en la prostitución. Y hoy Dios viene a decirte, tú tienes que ser una mujer de alquil. Y que lo que está pasando en este tiempo, en este momento en tu vida, no pueda desenfocarte de tu visión. No puede removerte de tu posición. Ana nunca dejó su posición de señora. Ana nunca dejó su posición de esposa. A Ana nunca le dijo, mira, Ana, vete para la casa de Pení. Me imagino bueno más, porque tú no eres capaz de darme hijo. Ana entendió que quien tenía el hijo, la bendición de ser madre, no era el carne, era el Dios. Y por eso es que yo digo que todos los espermas no son de pení. Hay uno que me pertenece. Y hay uno que te pertenece a ti. Y hay uno que Ana pudo arrebatar para ella. Y fue el que abrió la puerta. Es como quien dice, Samuel fue la llave. Para abrir la puerta, porque la vida de Israel, que Ana tuvo cinco hijos. Tuvo tres hijos y dos hembras. O sea, tuvo seis hijos. O sea, que Dios estaba esperando que Ana provocara un rompimiento. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos hoy. Que provoquemos un rompimiento con una actitud de ir delante de la presencia de Dios. Una actitud de obediencia, una actitud de justicia, una actitud de sometimiento, una actitud que agrade a Dios. Yo no voy a agradar a Ana. Yo no voy a ponerme al nivel de pena para hacerla sentir bien. Si ella es feliz viéndome triste, que sea feliz. Y poder. Esto revela algo bien interesante y es que hay personas que tienen lo que a ti te falta, pero aún así no disfrutan de lo que viene. O sea, quieren herirte y eso revela el vacío que tienen. Lo que tienen no lo llevan. Ana tenía el amor perfecto. Si querían. Feli no solamente tenía sus espermas. Entonces, hay momentos que nosotros no dejamos herir. Si queremos, dejamos herirte. Y esto es una tipología también del amor de Dios que nos ha sabido. ¿Cuántas veces Satanás quiere apagar nuestro gozo? Aparentemente, por lo que viene. Y de lo que nosotros parece herirte. Pero nosotros tenemos más de lo que nosotros podemos pedir en la presencia de Dios. El tiempo de ella no se había establecido. Porque así como tú decías, ella tenía mucho tiempo orando por eso. Pero no se había establecido y llegó el momento porque ella tomó una decisión. Y hizo pacto. O sea, que hay momentos de que la palabra de ahí está establecida. Pero tenemos que hacer compromiso con Dios para que se haga mucho tiempo. Sí. Y es como tú especificas. Perina solo tenía los espermas. Y científicamente, los espermas comienzan a producirse en la cobertad. A partir de los 12 años. No sabemos cuántos años tenía que la producir en los espermas. Y pareciera que no había un parada. Pero sí había uno en la presencia de Dios. Y es donde nosotros debemos ir a buscar ese esperma que va a producir un tiempo de gloria. Un tiempo de gozo. Un tiempo de ensanchamiento. Un tiempo de levantamiento. Porque hay muchas mujeres caídas. Hay muchas mujeres que el diablo la tiene oprimida. Y la tiene bajo frustración. Pero Dios quiere cambiar esa frustración por gozo. Hay mujeres que viven, no viven una vida estable porque no tienen sueños. Y son pisos. Entonces, Dios quiere cambiar tu tiempo de pesadilla en un tiempo de sueños. El sueño es restaurador. El sueño estabiliza tu sistema emocional. El sueño estabiliza tu sistema físico. Entonces, si tú no descansas, tú no puedes bendirle. Entonces, en el mundo espiritual, tú tienes que tener un sueño reparador en la presencia de Dios. Para que tú estés reposado. Para cuando venga la bendición. Entonces, tú estés bajo las condiciones perfectas y óptimas para poder ejercer la función que Dios tiene para ti. Una no sabía que ella iba a ser la madre de tu profeta. De un hombre terrible que Dios levantó y que no estaba en el linaje del sacerdote. O sea, Dios hace cambio. Yo digo, Dios sabe pelear. Dios sabe buscar armas para defender a sus hijos. O sea, no solamente la vida de Ana cambió, sino que cambió la vida del pueblo. Porque el pueblo estaba en una miseria espiritual tan grande que Dios vio la aflicción del pueblo. No solamente vio la aflicción de Ana, sino que vio también la necesidad que había en el pueblo de levantar un hombre íntegro. De levantar un hombre que esté expuesto. Y de levantar un hombre que ejerciera ese sacerdote con carácter y con entrega, con interés. ¿Por qué? Porque Elí estaba descuidado. Y sus hijos, aleluya, eran hombres perversos, matados. Recibían las ofrendas, los sacrificios y usaban de ella misma. O sea, que el tiempo en que estamos viviendo parece el tiempo de Elí. Hay muchos profetas, hay muchos sacerdotes que están desenfocados y el pueblo está comiendo a las robas en vez de estar comiendo a la madre. ¿Por qué? Porque no hay un Samuel que se ha levantado en este tiempo para confrontar a él y decir, tú y tus mujeres están mal. Y Dios te lo va a tomar en cuenta. O sea, que la necesidad mía, que físicamente quizás y espiritualmente yo vea que va a ser resuelta. ¿Va a venir a hacer la solución de hoy? ¿Por qué? Porque el testimonio que yo tengo y el testimonio que yo vivo y la experiencia que yo pueda tener en la vida, me va a servir para yo estar dejando los días. Amén. Qué lindo. ¿Sabe qué? Nosotros podemos analizar en este plazo de que hay cosas que van a abrir un nuevo tiempo. Amén. Tu honra a la presencia de Dios va a abrir un nuevo tiempo. No solamente para las mujeres, sino para tu generación, para tu comunidad y para tu misión. Esto fue lo que provocó la honra de que estamos en este plazo de la presencia de Dios. Esta disemple, tú te voy a entrar. Hoy estaba consciente porque hay algo que nosotros nos damos cuenta cuando la gente está arriba. Es más fácil de ver. En este caso, los líderes religiosos y espirituales, los que supuestamente deberían estar correctamente, estaban desviados. Y tú crees que el pueblo no se iba a dar cuenta de eso. Incluso, más adelante, el mismo pueblo comenta y dice, no están siendo como él hoy. No están siendo como Dios ha mandado y ha establecido. Y dice que el pueblo, digo, que estaban convertidos. O sea, el pueblo sabía cuando ellos cogían la de los patas. Cuando ellos cogían la pata que no le correspondían. Cuando ellos estaban levantando un servicio como no estaba indicado por la presencia del Señor. ¿Y qué pasó con esto? Yo sé que Ana también estaba consciente de eso. Claro. Pero Ana, la prudencia de Ana, ¿por qué hizo que marcara la historia? Porque Ana no se ve, a pesar de que está adolorida. Ana se ve una mujer sana. Porque hay heridas que te va a provocar el sistema o la situación que tú estás viviendo. Pero no pueden provocar una enfermedad espiritual en ti. Porque ya tú estás sano, ya tú estás escondido en la presencia de Dios. Y Dios sabía que tenía que levantar una nueva generación, ¿verdad? Dios tenía que reestructurar, reconectar, otra vez llevar y levantar el sacerdocio. Pero no lo podía hacer por ese linaje porque estaba corrompida. Tenía que levantar algo nuevo, algo limpio, algo tías, algo sensible. Era tan sensible que Samuel ni la voz debía considerarme. Entonces, mira, si supiera que este contenido, esta palabra, es algo fresco, que ha descendido del cielo. Porque es lo que Dios está haciendo en este momento. Es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Conectando, trayéndolo tierno, trayéndolo nuevo, trayéndolo sensible. Gente que estén dispuestos y abiertos a lo que Dios diga. No solamente con una rutina. Porque él ni sabía lo que estaba mal, claro. Pero ya estaba endurecido. El sistema, como él estaba conectado al sistema, y tenía mucho tiempo, que así era que funcionaba, se había quedado quieto a pesar de que se lo había hecho. Eso es de la vista de un nacer, es un vuelo americano. Y tú especificaste la palabra nuevo nacimiento. Había un nacimiento que se ha acostumbrado, que perigna nunca, y que nunca ellas son. Y es muchas veces lo que le pasa a las personas, que te ven raro, te ven caído, te ven en un proceso de sufriría, que se va a pisar, que ya se está quedando atrás. Pero lo que no saben es que tú tienes la palabra. Lo que no saben es que tú tienes la llave en el ACI, que tú tienes acceso a la presencia. Porque cuando una mujer tiene acceso a la presencia, todo le puede atrizar. Cuando Ana, cuando Felina vio a Ana con Náutria, le han de chupar, como dice, cuando Felina vio a Ana escupiendo lejos, como decimos, ¿qué es lo que me pasa a Ana? Que estaba muy asentejada con él. Entonces, las mujeres que se reunían a hablar de Ana, porque la mano era feliz. Era un tema de chisme, de memoración. Era un diario vivir que ella tiene, ¿y cuándo es? ¿Qué es cómo me va a hacer el embarazo? Entonces, miren, la mujer está atrizada. Ahora la mujer camina con una mano hacia atrás de la cintura. Ahora la mujer está de aperitivo. Ahora el cana no amanece en mi cama. ¿Por qué? Porque Ana, Dios, la miró con ojos de misericordia. Y de justicia. Porque Dios le gusta. Dice el Salmo 35, En la noche durará el llor, pero a la mañana no hay que tratar. Pasa tu noche de dolor. Ahora pasamos tu noche de angustia. O sea, la noche representa un tiempo. Pasa tu noche de aflicción. Pasa tu noche de descufrimiento, de sacrificio, de lágrima. Te trajo tu alma delante de Dios, pero a la mañana no hay que tratar. La noche representa oscuridad. Pero el día representa que va a salir el sol. Y cuando está en el sol, toda tiniebla tiene que visitarse. O sea, los demonios, el Señor lo reprenda, que estaban alrededor de Ana, porque su mente era buena de Ana. ¿Cómo puede ser que no? Ana era tentada. Claro, fue tentada desde donde está Dios. Pero Ana nunca se desesperó. Le dijo, Ahora yo tengo dentro de mí un buen nacimiento. Pero ¿dónde Ana consiguió esa teniente? ¿Dónde Ana consiguió esa esperma? No fue en la cama. No fue en la presencia. Y yo invito a las mujeres que vayan a la presencia para que tengan y obtengan ese esperma que le darán nuevo nacimiento a su vida. Una del ministerio de Panamá. Mujeres con llamado poderoso que están retraídas, que están dormidas, quizás por una palabra de maldición que se han leído a la boca de alguien. Puede ser cualquier profeta que te dé una palabra de maldición. Y esa palabra va a trabajar tu mente en un punto que usted va a detener y te va a paralizar. Y te va a dar una parálisis espiritual. Y aunque tú te quieras levantar, no va a poder. Pero tú necesitas una intervención divina profunda. Cuando una persona tiene un problema en la cabeza que necesita ser operado por lo que sea, hay que intervenirlo de manera rápida. ¿Por qué? Porque está afectando el cerebro que es lo que mueve todo el cuerpo. ¿Verdad? Entonces, Ana necesitaba una intervención divina de manera rápida. Ya había pasado una trayectoria. Ya había pasado un gran tiempo. Y Ana dijo, no, ya hay cosas que tienen que terminar. ¿Y qué Ana hizo? Fue delante de la presencia de Dios. Y dice que Ana lloró con amargura del alma. Hay momentos en nuestra vida que queremos y que hemos pasado por esos sufrimientos y esos dolores. Ejemplo, a mí se me murió mi padre. Y hace que a mí se me murió mi padre. Se me murió mi esprazo. Es un momento que te toca el alma. Es un momento que aunque tú no quieras, tú tienes que llorar. Pero tú tienes que llorar y refugiar en la presencia de Dios. Aunque tú ores con amargura del alma, lo importante es que tú estás orando. Una cosa es llorar y quedar. Y otra cosa es orar. Porque orar es hablar con Dios. Entonces, cuando tú hablas con Dios, Dios te abre y te da una palabra que te da vida. Y si estás muerta, vas a resucitar. Alabados que a Dios oró con llanto y angustia. Estaba angustiada. Penina estaba contenta. Penina estaba bebiendo vino ese día. Penina estaba al lado del cáncer. Penina estaba riendo con sus tíos, con sus amigas, con sus vecinas. Y mira, fulana ya pronto se me va a alcanzar. Y mira, fulanito ya pronto me va a dar un nieto. Esto es motivo de gusto. Porque al tú ver a tu familia que crece, se multiplica y qué sé yo que tiene éxito en la vida, esto te produce gusto. pero Ana estaba buscando el milagro en el alma. Y es lo que nosotros nunca debemos de olvidar, la dirección de donde estamos. La dirección de ir a la presencia de Dios. Y no importa el cáncer, no importa las lágrimas, no importa las angustias, gloria de los. Lo importante es orar por la presencia. de lo que yo les pregunto y para qué de lo que yo les pregunto. Hay muchas mujeres que están pidiendo un marido pero no están preparadas para casarse porque son mujeres que son dominantes, tienen el espíritu desabélico, que lo que ella diga es lo que tiene que hacer. Hay muchas mujeres que están pidiendo marido pero no están preparadas para dedicarle a su esposo. ¿Por qué? Porque se le llevan a su esposo y no le dan la bendición como dice un predicador el maíz que es pedosa. Entonces, si tú no estás preparada para un hombre no lo pidas. Primero pide que te arreglen a ti y después que tú estés en condiciones óptimas entonces Dios va a dar las cosas hasta que él alumno o yo e hizo un voto solemne a Dios de Dios y tú me das el reído yo lo voy a dedicar para ti. ¿Has aprendido a Samuel? Nunca. Samuel siempre fue él. Pero Dios lo necesitaba y es lo que Dios quiere que nos estén necesitándose. Dios quiere tu tiempo. Dios quiere tu conocimiento. Dios quiere tu entrega. Si Dios te ha llamado y te ha asignado un talento yo quiero que tú lo muestres no que lo oculten ni lo guarden alabándose a Dios. Si fuéramos egoístas dijéramos bueno pero Ana tiene que casa de los muchachos tantos años para tener un hijo ahora que no tiene lo va a dejar en el templo. Ana dijo que no se ha cambiado y le quiero para usted lo voy a ofrecer a Dios. Y es lo que Dios quiere que nosotros no solamente lo aceptemos como un único suficiente salvador sino que tenemos vida por completo para que Él haga con nosotros lo que Él quiera y donde Él quiera. así. ¿Sabe que acusándole a hablar me doy cuenta que en la mayoría de las historias siempre que Dios hace un milagro de multiplicación nosotros ponemos que era hábilo a la gente. Así. Y hay personas que dicen pero yo puedo hacerlo resuelvo esto primero ¿verdad? Ana podía saciar esa necesidad de ser mal de amamantar de añuñar a su mal de tenerlo entre sus piernas que verlo crecer que cuando Él creciera que se yo tocante a verlo en la parte de adolescencia ya cuando Él tuviera más avanzadito que cuando tuviera su novia o la prometida o verlo y ella decidió entregarlo todo ese anhelo de madre de ver la etapa cuando lo entregó al templo del Señor en sacrificio cumpliendo la promesa que había establecido a Dios pero a pesar de eso su sacrificio no fue un par su pérdida fue una gana y cuando nosotros entramos en la presencia de Dios que nosotros decidimos entregarle a Dios tu miedo vamos a provocar una multiplicación ¿cuántos? y después ¿cómo pasamos los beneficios? pero le dio a Dios primero ¿quién sabe si ella podía pensar físicamente con Dios? y si porque a veces hay personas que dicen un momento Señor te prometo eso y recuerden que lo reciben ¿qué pasa? cuando llega la hora de la verdad se dos olas con poder ser un plodecador ¿sabe? que hay algo muy profundo cuando tú eres madre lo eres para toda aún si usted se muere y aún tú se muere ¿por qué? porque siempre habrá de decir el hijo de él la madre de Dios o sea Ana nunca iba a dejar de ser madre de esta cosa Ana nunca iba a dejar de algo ni de acariciar ni de darle pues lo porque todos los tantos que se ven que habla su vida o sea tenía contactos directos y no solo tenía que esperar un año para verlo se muere para ver el tiempo y si se muere para ver el tiempo era porque estaba disponible para que para el pueblo ya no era parte de que se muere o sea que Dios conoce nuestras necesidades y dentro de la necesidad nos trae a nosotros la poesión Ana necesitaba que la frente le fuera quitada y eso fue lo que Dios encontró en la vida de Ana quitó la frente ya nadie podía señalar a Ana ya Peñina no podía ver a usted le galantó a Ana y le dije me voy a hacer esto mi papá y te voy a decir puede tener 20 ya yo no soy estero ya yo no soy una mujer que nadie puede señalar y decir no nunca tuve que ir en la vida que conduce y donde está en el porque se lo di se lo dediqué a él lo entregué a él para el servicio del Señor y es lo que Dios nos demanda de ese pedicero de lo que Dios está bien estamos muy enfocados en ser profesional y eso estamos enfocados en alcanzar una buena cartera una buena costa social un buen empleo una buena empresa y no entonces decimos no tuve tiempo para eso lo puedo cuidar lo puedo predicar lo puedo salir a predicar a las almas una vez un entrenador le digo hay persona que dice que no tiene tiempo para hacer y que existe y yo le digo que era más mentira yo le digo ¿por qué? porque ella me dice que trabaja en el asunto de la mañana y yo le digo que se le va a un puro de la mañana y ella también existe o sea que es mi esposa entonces es lo mismo que yo lo traigo al plano espiritual tú dices que no tienes tiempo y es fácil levantarte con la partida en el fondo de los pobres ánimos nos proyectamos muchas veces para tener un año de trabajo y unas vacaciones pero en las vacaciones no está Dios pero mucho menos en el año de trabajo siempre estamos nosotros en lo que de pensar en lo que de ir a mi sol en lo que se ve de todas que no hay nada no se es oponiendo de esto nada digo aquí estamos haciendo sacrificios aquí está el pueblo pero aquí es lo que me dice no hay tiempo de que yo me siente a tocarle la pandereta y avanzar y a reírme no hay tiempo de que yo vaya a hablar con el que puede abrir la puerta que está sentada y hay muchas puertas que nosotros tenemos que tratar por parte de la construcción de nosotros o sea si nosotros no disponemos y vamos a la presencia de Dios vamos a encontrar la llave que abre la puerta que nosotros necesitamos para poder expresar lo que Dios le ha permitido a la vida así es lo que esto es esto es una palabra para nosotros para nosotros estar consciente de que nosotros no dependemos de existir cuántas veces gloria es de a esta mujer a veces hay momentos donde nosotros de manera humana no desesperamos pero nuestra desesperación a veces nos lleva a dudar sin correr no pensaba que su solución estaba en el carna porque él era que la de los ispera pero hasta que ella no entró en una conciencia con claridad ella estaba orando pero quizás desesperada y es ahí donde nosotros entramos en una postura donde a veces oramos orándole a un Dios de poder pero oramos sin usted esto me acuerda de Rodel cuando estaba orando por Pablo para que lo soltara y lo que hace que les diera la puerta en la calle con dolor de Jesús ¿por qué? porque recibimos la respuesta de lo que Dios nos está entregando pero eso reveló también que la condición como está en la hora a veces la misericordia de Dios interviene en nuestra vida pero no porque lo estamos haciendo de manera correcta porque estamos desesperados y Dios comienza y aprovecha esas situaciones él mismo a veces las provoca para enseñar para disciplinar para para entender cuándo y dónde y cómo él es un Dios aleluya que no es de fórmula no es un Dios que está cuadrado es un Dios que puede manifestarse de múltiples formas cada uno de nosotros entonces esta mujer recibió su milagro pero tuvo que entrar a la presencia de Dios y ahí estáis castigos tuvo que provocar si cuando ahora entra la presencia de Dios que él estáis en casa pero no hay nadie más que este Cristo espera este tipo todo el mundo parece así pero Ana dice que vais de rodilla y comienza solo a mover sus manos y comienza a tratar un excededor de adentro elí la ve y la toma por ella dice hasta cuándo está corta y viene y ella con respeto comprando al hombre de Dios le responde y dice no señor mío yo no estoy borracha yo no estoy borracha una vez o sea tú me toma por ella porque tú no me escuchas y porque tú crees que yo estoy borracha y no he encontrado un lugar donde ya me vine y me tiré aquí pero yo sé lo que estoy haciendo tú me tienes por ella y quizá por loca también pero yo sé lo que yo he venido a provocar en este lugar cuando tú eres consciente de la oración que haces sabes lo que va a provocar cuando tú te humillas delante de Dios le dices me dará cámbiale transformame tú sabes lo que va a pasar va a pasar un proceso de metáforos va a venir un tiempo de dolor va a venir un tiempo de cambio pero tú quieres ser esa mejor versión de ti misma pero que lo haga Dios entonces Ana le está pidiendo a Dios desde su corazón donde nadie sabe lo que ella está pidiendo ni siquiera hizo hacer foto tuvo la iluminación que no era que estaba sino que él le dice a Ana ya vete de aquí Ana me dice yo estoy aquí como objetivo entonces donde él reflexiona y le dice bueno no le dos te otorgue lo que tú le has pedido alabados que Dios o sea él entiende que hay muchas mujeres que están allá afuera que están morachas pero hay una sola que no es moracha hay una sola que está sobre hay una sola que en vez de estar brincando y saltando cae en rodillas en medio de tu situación no brinque el santo y hable mucha lengua siquiera vea la presencia de Dios y ve y desgrama tu alma en su presencia y tú sabes que la broma es que el padre se ponga a vivir y cuando el padre se pone en el pie no es simplemente por pararse ¿verdad que no? sino para ejecutar una función a favor nuestra gloria a Dios Ana no esperaba que Dios te iba a responder tan rápido pero el día que Ana decide dormir en la casa de Ana entonces es el día que Dios se llama es el día que Dios establece gloria a Dios quizás el Tana se iba a la casa de Ana a dormir para salir del ministro de los muchachos o de los gritos de los muchachos y uno dice que la amaba o sea que él iba al lozo de Ana para estar con Ana porque la amaba había un lazo profundo que lo unía a ellos dos entonces en esta ocasión el canal representa al padre él te ama y él está dispuesto a intimar contigo en el área espiritual para que tu vida sea cambiada y transformada porque tú tienes un óvulo que está maduro y muchas veces que nosotros ignoramos la vida de nuestra vida hay un óvulo que está preparado y que está esperando un esperma para ser fecultado pero muchas veces nosotros nos retraemos y decimos no hay esperanza no hay tiempo ya esto es vieja ya esto es viejo ya no hay oportunidades alabados que a Dios pero ese día era el día de mi lado porque ese día Dios tenía un óvulo preparado y un esperma preparado y nombrado para que fecunde gloria a Jesús y se proyectara y se creara en el vientre de Ana el proceso de gestación un poquito difícil pero cuando tú das luz todo eso se te olvida se te olvida tres veces de malestar se te olvida que tú no podías dormir de ningún lado se te olvida que tú no podías respirar porque en tus manos tú tienes lo que tú has adorado por lo que tú has pedido por lo que tú has orado gloria a Dios yo me casé y duré cinco años sin embarazar y esa era mi oración uno a como dice ora 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 y siempre esa era mi oración delante de Dios Dios me otorga la bendición de este madre y me da la oportunidad de que me entreguas y a los siete meses se me presenta el falto y me hace prematura pareciera un momento de confusión en ese momento pues Dios tiene el control de todo aunque mis niñas murieron Dios trajo a mi vida una fortaleza en medio de mi mi putración que yo no choque fuerte que tú recibes en tu vida pero en ese momento Dios estaba ahí pero ¿por qué Dios estaba ahí? porque yo me refugie y eso es lo que Ana hace Ana se refugia en el Señor Ana no comienza a hablar con las ancianas y a decirle déme un remedio déme un apóstimo déme un apóstico prepárenme una botella gloria a Dios Ana dice que este problema lo puede resolver el Señor y yo me voy a refugiar en él y como dice el salmón 91 el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra de los hipotentes es decir que su presencia su cobertura su cuidado su protección o sea todo lo que yo necesito espiritualmente lo tengo bajo su cobertura Ana buscó la cobertura del cielo y se postró ante el cielo y el cielo dio respuesta es decir que mi oración tiene respuesta tu oración tiene respuesta si nosotros vamos con la disposición de escuchar lo que Dios va a decir porque muchas veces queremos lo de Jesús que Dios responda a mi petición y a lo que yo necesito como en mi caso Dios me respondió pero no era un pie que era un Dios y yo voy a apelcar ahora con Carlos y yo le voy a decir lo que tú me prometiste no era mío tú me lo quitaste no pero a Dios yo lo quitaste con mi hijo no me lo quitaste después de tres años y ocho meses me dio la bendición a ver este padre o sea Dios tiene nuestra vida en su situación pero Dios quiere compasar mucho para saber si verdaderamente estamos preparados para que para correr la canasta de los días para que si Dios tiene para que quitar el largo camino que nos resta sin perder un solo de estos días ¿cuál es el mundo de amar? el misterio la bendición de la familia todo lo que Dios tiene para ti que está preparado porque tú estés bien preparado para poder en el Señor nada nunca le dijo a Penina y ahora Penina siempre fue su rival porque Penina la irritaba porque no tenía pero ahora es incómoda porque tiene entonces Satanás es así Satanás te tienta vamos a decir te dice Dios te dejó yo no estoy aquí tú estás sola mira como te estás se te murió tu esposo era una bruta que como estaba la vida de la cristareta de este don ahora te toca con el aliento ahora que el mundo te mira ahora se te va a morir un muchacho pero ella vino en el marco para que te diga para que te diga para que te diga y que pasó que ese día el cielo se te gustó porque ella respiraba el profeta ella ella sabía que Elías había profetizado este día es decir Elías tiene que estar bien clavado ahora bien encontrado para que nadie lo encuentre por eso se me dice que el día le va a estar en el marco de este don adentro una viuda que yo he preparado para que te sustente aquí pareciera algo de loco pero Elías gloria a Jesús no llegó a ese lugar para ser sustentado sino para que las viudas se ha sustentado y es lo que Dios espera de los dos que obedezcamos a la voz de Dios en este caso la viuda obedece a la voz del profeta que le digo hazme a mi primero una pequeña si tú lo haces tú vas a tener harina para tu vida para el nacimiento dale a Dios este pequeño tiempo que nos ha pedido y verás que nunca más va a caer en esta situación que ha estado en la vida y verás que va a tener una vida de voz y una vida de victoria y va a tener una vida de éxito y estabilidad espiritual porque hay muchos pequeños que no tienen ni éxito ni estabilidad espiritual ¿sabes lo que? porque hoy brinca en un pie como dice un platicador pero mañana sucumben en la primera sumisión mañana digan adiós con la primera prueba ¿qué le digo vos a sus padres? vamos a escribir a quien me quiere y más no la vamos a escribir date tranquila confía respira gloria a Dios porque si yo no me aguanto todavía porque algo yo tiene conmigo me han dado la llena me han dado la victoria me han querido tumbar y todo me ha tenido o sea todavía hay un propósito y es como dice mientras la hija tenga el cuerpo hay el virus o sea mientras yo esté caminando y mientras yo esté respirando hay esperanza de que yo va a ser algo no importa en el estado de portación que nosotros espiritualmente y muchas veces por la mente lo importante es que nuestra vista esté puesta y nuestra confianza esté depositada que nada nos provee la fe nada con una mujer de fe nada que Dios por encima de todo nada que Dios por encima de ella misma y es lo que yo tengo es que yo soy creada con un propósito ella sabía en su interior no había sido creada con un propósito ¿por qué lo dijo? porque la Biblia dice que nuestro espíritu ha sido impartido en el cielo o sea lo que ella tenía en su ADN espiritual ya había sido impartido y esto a ella la empujaba y la movía a que se aceitó a Dios y a que buscara a Dios y se refiere a él para poder obtener lo que Dios había dejado para su vida a mí es igual la primera palabra de nosotros queremos que en este tiempo la vulneración que nos está expulsando especialmente de las mujeres que regresemos a la vida no dependamos de que en nuestras emociones lo que recibimos de que sí tenemos de que vamos a defender de nuestra estabilidad y nosotras a esta calculatura todo todo ahí todo lo que te hace falta te vas a sentir con tu vida yo estoy negociada no hay que no propito la excusa de esta época de Dios y yo quiero que nosotros otra vez te quito y que nos te damos el consejo a todos los hombres que nos cruzan y es que sea clarista de su presa técnica pero en especial a esa mujer que tiene un capaz de patrón esta palabra gravitando sobre su cabeza pero no hay que ser materializada así y para este tiempo de que sí le hay que hacer serán los dos los dos los dos los dos es que hagan el altar contra el bloque que le digo hasta ahora una persona guardó silencio en medio de su protesto guardó silencio no la historia americana no la historia no la historia no la historia no la historia sino que en el momento indicado que ella volvió a hablar porque sí lo diría y sobre todo el que no es el que se hagan o sea muchas veces cuando una persona va a hacer una falsa la que diseñe la casa que leo que leo entonces el diseño de nuestra vida está en la mano de Dios tenemos de hablar con tanta gente como saben ni quiénes son ellos mismos para que me den un coche para que me den un coche Dios viene en su zona donde está con tú que divide en sus manos ahora hay personas que Dios incluso para la gente no lo vamos a mirar pero cuando digo que al ir de hablar con personas que tienen una taqueta tú te la cuentas porque con pocas es una fuerza que está así y que está lleno de distinto entonces cuando tú habla mira lo que tú quieres si tú tienes dolor o algo si tienes tensa es como va a ser por eso van a tus hijos entonces por eso es lo que su está en distinto y ahora no fue al lugar donde esté en que se cuando un control no tiene suficiente cada lo que tiene que pasar para que confiar hasta que voy a tener más de la confianza en la necesidad y fuerza que siento débil no puedo seguir adelante yo salve ya tú sabes que tú que el día va comenzando curada de mí por las demás entonces yo necesito que tú te dé una cobertura una fortaleza una fortaleza que una fortaleza que me dé a mí aleluya como el fán usted le fuera que un milagro se mantiene para soportar a que existir lo que es lo más importante que yo veo en la crisis ella no se decidió que compro ese problema ella se decidió por qué pero ese problema tenía las cosas y es igual lo que cómo pasa con tú tienes porque tienes una situación pero también es una solución que necesite a mí de hacer el tal que necesitar y es que no 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 lo que se raph es lo que lo que parece después estoy con lo que es no no que no si estoy contando ahora las una oportunidad que está en esta rosa hablando de esta Es un negocio que trabajaba en nuestro país, o sea, una sedia que fue que enfrentara a nuestros transportes y que pueden hablar juntos, y que esas mujeres y mujeres que están destacando en los que están creando en el centro del lenguaje, con las más tardadas, con el nivel de paz, sin importancia, las adversidades que viviendan cuando nos acaban produciendo, estarán presentes siempre con la felicidad, en medio de las frases, en medio de las dificultades, y declara el propietario de la vida de cada uno de ellos, que den el tiempo de un nuevo progreso, el tiempo del levantamiento y el tiempo de expansión, den un tiempo aleluya donde las cosas que no son posibles comenzarán a materializarse y a visualizarse, y todos aquellos que han soltado las tatuas, la tuya de él, que han dejado de piliar, que están costados y están patigados, reciban una palabra de fortaleza y de fe en este día, y puedan ser llenos, puedan ser renovados, y puedan ver con sus ojos la palimitación de la iglesia. Dios te lo pide. Amén. Gloria al Señor, poderoso tiempo, hemos vivido en este lugar, queremos que la presencia de Dios, así lo ha dicho, estuvimos aquí en la zona sobre natural y fue la que fue, feliz, en la creación, en la creación, estuve contigo, tu hermano, y la matrimonía, y conmigo, la pastora Vilca Mureta. Dios le bendiga y Dios le guarde, y de estos serás tan amigas.